La historia comenzó en España Ahí don Juan Núñez de Castro Un joven poderoso y acaudalado Conoció a doña Leonor del Paso Desde el primer momento los dos quedaron profundamente enamorados El uno del otro Poco tiempo después decidieron casarse Y luego tuvieron a su primera y única hija La pequeña Leonor Sin embargo, para desgracia de la familia Doña Leonor murió una semana después de que la bebé naciera A pesar del dolor que don Juan sentía Decidió que él necesitaba una esposa Y su hija una madre Así que don Juan volvió a las tertulias Y ahí conoció a doña Margarita Quien parecía ser una buena mujer No obstante, pasaron los años Y aunque los negocios de don Juan no andaban bien Leonor se había convertido en una joven de belleza extraordinaria Debido a esto, doña Margarita comenzó a sentir celos y envidia de la muchacha Todo empeoró cuando por problemas económicos Don Juan decidió mudarse junto con su familia a la ciudad de Valladolid Ahora a Morelia Allí logró acrecentar significativamente su riqueza Aunque el trabajo lo absorbía por completo Don Juan debía de viajar por largos periodos a Guanajuato Fue precisamente durante esas ausencias Cuando doña Margarita aprovechó para encerrar a Leonor La joven permanecía enclaustrada toda la semana A excepción de los domingos Esos días, doña Margarita le permitía acudir al Santuario Guadalupano Fue en uno de esos días Cuando Leonor conoció a Manrique de la Serna y Frías Un gallardo capitán que pertenecía a la guardia virreinal Los dos jóvenes quedaron prendados el uno del otro Comenzaron a verse escondidas De hecho, todo su romance se desarrolló a través de la tercera ventana del sótano Donde varias veces juraron casarse y amarse para siempre Sin embargo, en un momento de descuido Los jóvenes amantes fueron sorprendidos por doña Margarita Quien, furiosa, encerró a Leonor en esa misma habitación Mientras Manrique viajaba a la Ciudad de México La intención de Manrique era solicitar una carta al virrey Para después pedir la mano de Leonor A pesar de los esfuerzos, los trámites demoraban demasiado Y la crueldad de la madrastra sólo aumentaba Llegó a un punto en el que le prohibió a los servillentes Acercarse a Leonor para darle comida o agua Esto causó que En un momento de desesperación Leonor rompiera uno de los maderos que daban al interior Desde ahí Leonor pedía a quien pasara un poco de pan y agua La gente comenzó a sospechar sobre el encierro de Leonor Sin embargo, doña Margarita se dio cuenta y tapizó la ventana Además, se libró del asunto diciendo Que eran habladurías de la gente chismosa Y argumentando que Leonor estaba de viaje Cabe señalar que doña Margarita no podía ser investigada Pues se trataba de una dama de la alta sociedad Después de algún tiempo Por fin regresaron a Valladolid don Juan y don Manrique Al encontrarse el joven Le extendió la carta para pedir la mano de Leonor a don Juan Al mismo tiempo Doña Margarita trató de huir Sin embargo, fue detenida Entonces, una de las sirvientas Se dirigió aterrorizada hacia los dos varones Para pedirle ayuda Se trataba de Leonor Quien continuaba encerrado en el sótano De inmediato bajaron No obstante, Leonor yacía muerta La imagen fue desgarradora Leonor estaba sucia Con un aspecto cadavérico Que se había llevado consigo Su inigualable belleza Los dos hombres estaban devastados Aunque aún así Decidieron que se llevara a cabo La boda Leonor y Manrique Se casaron en el lugar que los había unido El Santuario Guadalupano Después Velaron a Leonor A los pies de la tercera ventana del sótano Y al día siguiente El joven Manrique Llevó el cuerpo de su amada Al último árbol de la calzada Y ahí la enterró Contrario a lo que pudiera pensarse La historia no termina ahí De hecho Algunas personas han asegurado que Después de las 8.30 de la noche Es posible Ver una mano cadavérica Que sale de la tercera ventana del sótano Que ahora pertenece Al Centro Cultural De la Universidad Nacional Autónoma de México Esta aparición Es acompañada de una voz Que dice Con voz desgarradora Un poco de agua O un pedazo de pan Por el amor de Dios Me estoy muriendo ¿Te atreverías a pasar por ahí de madrugada? Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!